La reñida votación que requirió el voto dirimente de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se aprobó la procedencia de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. La acusación se debe a las declaraciones del jefe de Estado en una entrevista con la cadena CNN donde dejaba abierta la posibilidad de un referéndum para decidir si es que el Perú debía ceder espacio marítimo a Bolivia. Pero, ¿realmente es viable este tipo de denuncia contra el mandatario? Yo creo que en todo caso sí amerita una investigación porque en realidad el hecho de que se haya mencionado incluso un referéndum que para los casos de los tratados internacionales que están suscritos por el Perú es inviable un referéndum y es obvio que el Perú tiene muchos tratados con Bolivia respecto al uso de puertos. La pregunta es, ¿cómo se podría corroborar este grave delito si en los hechos aún no se concreta ninguna medida específica? En el derecho penal hay las tentativas que también podrían ser consideradas de tal manera que si bien no se ha concretado esa figura delictiva pero por lo menos podría haber una especie de tentativa. En ese sentido, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular también señaló que la sola declaración del presidente es un elemento que sustenta la denuncia contra Pedro Castillo. También le atañe el Código de Justicia Penal Militar donde se desarrolla el delito de reacción a la patria y nos dice claramente que comete este delito o se puede cometer este delito bajo cualquier modalidad. Es decir, estaría también inmerso la persona que habla, da una declaración con respecto a ceder nuestra soberanía a un país vecino. Lo cierto es que el proceso de la denuncia constitucional puede tomar por lo menos dos o tres meses. Admitida la demanda, ahora dicho informe debe pasar a la comisión permanente que dará un plazo de 15 días a la subcomisión para realizar su investigación y presentar su informe. Al denunciado se le otorga cinco días hábiles para que presente sus descargos por escrito y luego se realizará una audiencia a la que podrá asistir el acusado. Terminada la investigación, se debe elaborar un nuevo informe que se someterá a votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. De ser aprobado pasará nuevamente a la comisión permanente donde se debatirá y votará su pase al pleno del Congreso donde finalmente se decidirá si es que se aprueba o no la acusación. Necesito una votación de dos tercios del número total de miembros sin considerar a los miembros que integran la comisión permanente. Eso quiere decir que se requiere más o menos 66 votos para poder aprobar una acusación constitucional. Una de las sanciones de carácter político sería la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. De tal manera, eso independientemente que respecto al delito. Uno de los casos más recientes y recordados de sentencia por el delito de traición a la patria tuvo como protagonista al suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, que en el año 2010 fue condenado a 35 años de prisión por vender información clasificada a Chile. Mientras que en el año 2016, el técnico de la Marina de Guerra del Perú, Alfredo Domínguez Raffo, también fue condenado a 35 años de cárcel por la misma razón, entregar información sensible a agentes de inteligencia chilenos. Hasta aquí las noticias.